Esta patria donde se han llevado la riqueza, la riqueza del Ecuador. Como decía al comienzo de mi campaña, al comienzo de esta campaña de pueblo en la ciudad de Babaoyo, aquí pudiéramos decir que hubo una vez el cacao, que hubo una vez el banano, que hubo una vez el café, que hubo una vez el arroz y que hubo una vez el petróleo, porque lo que ha sido riqueza agropecuaria, lo que ha sido riqueza petrolera, no ha ido a parar a la mesa de cada ecuatoriano, sino que ha ido a estar en el bolsillo de unos cuantos sinvergüenza. ¡Gracias!